Música Vida a con mi quién va vaciando Sabes que das existe Mi no quer ipá gare en cor, pa a mí ya no mí Mi te prefere a mi paz viva' con mis pies Mi líder cómo tiene atrás como una mor experiencing Si tú v Bien aquí están los dos, no te harás tan peace Mi no quer cargar en cor, Pa a mí ya no mí MiU queen prefere a mi paz viva' con mis pies Mi líder cómo tiene atrás como una mor pentru Si tú v Bien aquí están los dos, no te harás tan peace Tu nevo mando, nevo paso, así esta tu me Se la acabo de enbo con mi bro, no voy a ricar Voz a botín, con sensi limpio, bonza papi a DJ En los guapos te está falta y lo reconoce Hay de amistad, no la que cae, pa' po' pedra Mio, pa' piedra, pa' plaqueean, toma así y de moda Tiene piedad, DJ Tiene miedo en vida, no está mirando, tiene amistad aquí brano Cambia pa' el hombre, pero te partí de vida Con mi que pavoceando, sabe que te existe Mi no quiere cargar en cor, pa' mi enemi Mi te prefiere a mi paz, viva con mi peace Mi no quiere ting mal pasado, como me amores Si tu me ha quitado los turnos, te haré hasta un fin Mi no quiere cargar en cor, pa' mi enemi Mi te prefiere a mi paz, viva con mi peace Mi no quiere ting mal pasado, como me amores Si tu me ha quitado los turnos, te haré hasta un fin Masivo mi sombra, masivo mi sombra Manabo tu confianza en tu cuchu de mi lomba Más lente, más confia, más lente, más confia Mi tinga ni sa' que está contra mí Paso gente de que me diende, pa' pego na' que no atende Por pa' na' pinta, pa' malo, camina de tus un cuchu de para vende Ma' yo también broma y un gende, así na' me estar viva Si por ma' trae bom, pero ma' si el es la cortina Mi no quiere cargar en cor, pa' mi enemi Mi te prefiere a mi paz, viva con mi peace Mi no quiere ting mal pasado, como me amores Si tu me ha quitado los turnos, te haré hasta un fin Tata, tata, tine pierdat, DJ Tata, tata, tine pierdat, DJ Gossips